Yo te di todo mi amor y más y tú de todo te arrepentirás Yo pues me puse a dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora veis, si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Y si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Selena